...y con 20.000 watts de potencia desde el centro cívico y comercial de Mexicali, Baja California. Son las 8.30 minutos aquí en KQBO FM 97.7. Escuchemos a Roberto Carlos, yo te amo. 50.55 En KQBO FM 97.7 Faltan 15 minutos para que sean las 2 de la tarde. Enseguida. Enseguida.